Kete Colvitz, autorretrato 1934, litografía con tiza y pincel. En los autorretratos del artista, en su obra tardía, su propio destino retrocede cada vez más a favor de una generalización que permita al espectador identificarse con mayor fuerza. En vista de la amenaza fascista en ese momento, este retrato es particularmente expresivo. En un enfoque inusualmente estrecho, Kete Colvitz presenta su rostro en un gesto pensativo. A pesar del primer plano extremo, el autorretrato parece lejano, ya que los ojos, como ventanas al alma, parecen ausentes, casi cerrados. La mirada vacía e introspectiva no sólo atestigua el enfrentamiento con la vejez y la muerte. La salida forzosa de la Academia Prusiana de las Artes en febrero de 1934 también dejó su huella. Escribe el artista en su diario en 1936. Uno está en silencio dentro de sí mismo.